La Procuraduría de Justicia de Oaxaca rindió un homenaje luctuoso a los dos elementos muertos en una emboscada en Santa Cruz y Tundugia en la región de la Mixteca. Entre aplausos y lágrimas se despidió este martes a Gerardo García, elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, y a Camerino Martínez, médico legista. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la explanada de la Agencia Estatal de Investigaciones, donde amigos y familiares les dieron una emotiva despedida. Los familiares pidieron a las autoridades atrapar a los responsables de este asesinato. Pues más que nada la justicia, porque él estaba en cumplimiento, estaba en horas de trabajo y lo único que pedimos es justicia, porque él siempre cumplió y hasta la fecha, hasta ahorita cumplió. Durante el homenaje a los elementos caídos se realizó el pase de lista. Después entregó a cada una de las familias de los fallecidos una bandera nacional, símbolo de agradecimiento por entregar su vida en el cumplimiento de su deber. Como parte de la ceremonia luctuosa se hicieron disparos al aire. Las autoridades confirmaron la detención de tres personas, que aportarán información para dar con los autores materiales de este homicidio. Ya están identificados, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, tres personas con diferentes armas. Para Diario Marca, Rubén Cruz.